Porque en este mes de septiembre, bueno, pues ya sabéis que recuperamos el ritmo de las ponencias, de las comisiones y desde luego lo recuperaremos plenamente tras la celebración del Pleno de Política General que tiene como característica especial que va a ser el último de esta legislatura. Un curso político por delante en el que el Grupo Socialista quiere que no se pierda, no ya el tiempo, sino las oportunidades de conseguir los objetivos que nos fijamos al inicio de la legislatura. Porque para nosotros, para los socialistas, no estamos en un tiempo muerto, no estamos en los minutos basura de una legislatura ni mucho menos estamos en campaña electoral. Estamos en el momento de rematar el programa con el que nos comprometimos y sobre todo de demostrar el verdadero sentido de la política que es el de ser útiles para atender las necesidades ciudadanas, blindar nuestro modelo de progreso y bienestar social y sentar las bases para afrontar los retos que tenemos como sociedad en el futuro. Por eso, antes de que entremos en el detalle de cada asunto en el Grupo Parlamentario, quería compartir en abierto con todo el mundo algunas reflexiones. La primera reflexión tiene que ver con el contexto económico en el que estamos. Una de las cosas a las que damos especial importancia es a la gestión rigurosa de nuestros recursos económicos para estar preparados frente a cualquier dificultad que nos pueda sobrevenir. Los socialistas sabemos bien lo que es garantizar los servicios públicos y el sistema de protección social incluso en la mayor crisis que hemos vivido en los últimos años. Lo hicimos cuando asumimos el Gobierno vasco hace ahora diez años. Por eso, después, en la oposición y cuando hemos regresado al Gobierno, nos hemos empeñado en fortalecer nuestros servicios públicos y los derechos sociales, en corregir los abusos laborales y en generar nuevas oportunidades de crecimiento económico y empleo. Esto permite a Euskadi afrontar las nuevas incertidumbres con mucha más seguridad. No estamos ni de lejos en las circunstancias que provocaron la gran recesión, pero es obligado decir que en el contexto internacional hay señales que se están emitiendo y que nos dan gran preocupación. Nuestra obligación es seguir ofreciendo a la ciudadanía respuestas para hacer frente a cualquier problema o necesidad que se les presente. Es nuestra obligación como Gobierno, pero es también responsabilidad de todos los que nos dedicamos a la política y de todos los grupos parlamentarios. Por eso no podemos desaprovechar ni un minuto de este curso que empieza. Y en ese contexto tampoco vamos a pasar por alto, evidentemente, lo que ocurre en el conjunto de España, porque los vascos estamos directamente concernidos por la gobernabilidad en el conjunto del país. Lo estamos porque en el año de presidencia plenamente operativa de Pedro Sánchez, las decisiones que se han tomado en Madrid han repercutido en positivo, directamente en los ciudadanos vascos. Cuando pensamos, por ejemplo, en la subida del salario mínimo, o en el incremento de las pensiones, o en la defensa de la igualdad y las libertades de las mujeres en muchos campos que nos afectan. Todo esto y más nos hace recordar la importancia que tienen las decisiones que se adoptan desde la Moncloa y también en las Cortes Generales. Por eso creo que la ciudadanía vasca refrendó esas políticas en abril y solo dio su confianza a quienes nos comprometimos con una agenda progresista. Por tanto, en este arranque de curso, el Grupo Socialista espera que podamos contar con un gobierno progresista pronto. La segunda reflexión que queremos compartir en público tiene que ver con la realidad del día a día en esta Cámara y con cómo lo venimos haciendo. A los socialistas nos gusta hacer balance de la actividad y analizar cómo salen las iniciativas parlamentarias adelante. Es un examen que nos permite tener una idea más exacta que la que vemos a través de los medios de comunicación en ocasiones. Ya sé que voy a decir una obviedad, pero creo que es necesario recordarla. Los socialistas formamos parte de un gobierno en minoría. En ningún momento hemos dejado de ser conscientes de esa realidad, aunque algunos hayan centrado su actividad más en recordarlo permanentemente. Y quiero recordar también nuestra convicción en el acuerdo entre diferentes para construir país y en que nuestros proyectos, necesitan sumar. Y es lo que hemos estado haciendo semana tras semana en estos tres años. La verdad es que las votaciones en esta Cámara son tremendamente variables, algunas incluso sorprendentes, se puede decir. Pero por agrupar lo más relevante de todas ellas, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Que en plenos y comisiones, en estos tres años, hemos tratado más de 700 asuntos, además de las declaraciones institucionales y, por supuesto, las comparecencias. De ellos, la tercera parte, han salido adelante por unanimidad. Esto es importante recordarlo. Una quinta parte con todos los grupos, por apoyo o por abstención, menos con el apoyo del Partido Popular. En menos de una quinta parte, por los grupos del Gobierno, solo recibimos apoyo o abstención del Partido Popular. Y en casi una décima parte, la oposición se ha unido contra el Gobierno, además de otras muchas variables de votos que se pueden constatar y que son conocidas. Lo que nos interesa no son los datos en sí mismos ni la comparativa entre ellos. Lo que más importante es que demuestra que no hay ninguna pauta establecida, ninguna preferencia. Pactamos todos con todos indiscriminadamente. Y demuestra, en definitiva, que nuestra apuesta por los acuerdos con todos, sin vetos ni exclusiones, es una realidad en el Parlamento Vasco. La mejor realidad para gestionar la pluralidad. Y con esa misma voluntad de seguir acordando, es con la que abordamos lo que todavía nos queda por hacer en este curso que hoy abrimos. Empezando por las diferentes leyes en tramitación que tenemos en el Parlamento. Hasta la fecha, el Parlamento Vasco ha aprobado 22 normas de distinto tipo a esta legislatura, incluidas las presupuestarias, por supuesto. Y ya sabemos lo que ocurrió el año pasado. Pero con respecto a este curso, me he propuesto no prejuzgar la posición de ningún grupo. Y solo pido que tampoco nadie prejuzgue ninguna intención oculta en el grupo socialista. Nuestra posición es clara. Estamos dispuestos y abiertos a negociar con todos, sin excepción. Nos volveremos a volcar en convencer que esos presupuestos no solo van a responder a lo que acordamos cada jueves, sino que van a resolver problemas reales de la gente. Insisto en el optimismo que ya he expresado en días pasados. Queda un año para que todos demostremos la utilidad de nuestros escaños y la capacidad de influir en el destino de los recursos públicos. Y esa misma actitud en favor del acuerdo es la que trasladamos para el resto de leyes que tenemos en tramitación en este Parlamento. En varias de las propuestas hechas por nosotros, estamos a la espera de que la oposición nos dé una respuesta. Y en la mayoría de las propuestas hechas por la oposición están paralizadas por decisión de sus propios impulsores. En cualquier caso, lo que podemos concluir en este momento es que hay mucha tarea por delante en esta casa. Estamos, además, en tiempo para acordarlas. Hay experiencias pasadas en varias legislaturas de apurar hasta el último instante y de hacerlo con proyectos llegados muy poco antes. Así que no hay excusa para trabajar con seriedad y concluir con la tarea que nos encomendaron. Y también quiero haceros una tercera reflexión que creo que deberían hacerse también el resto de los grupos. En la tribuna expresamos todas nuestras diferentes posiciones y es evidente que las hay porque somos partidos distintos. Pero no podemos hacer de la tribuna parlamentaria una permanente campaña electoral, que es en lo que parece que están algunos y es lo que ha venido ocurriendo en estos últimos tres años. Yo no sé si esto es la nueva política, pero desde luego si la cercanía de convocatorias electorales hubiera sido el condicionante en el pasado, hoy no tendríamos la Euskadi que disfrutamos. Porque con ese argumento no se hubiera aprobado ni una sola ley en esta casa. Y por eso quiero daros un dato para ejemplificar esta declaración, que es que desde 1977 hasta el año 2016 hubo 39 jornadas electorales. Y desde septiembre del 2016 hasta hoy solo hemos tenido dos jornadas electorales. Por tanto, se puede decir que hemos disfrutado de un periodo de legislatura más largo en estos 40 años sin periodos electorales, sin someternos a ese estrés que nos someten todas las elecciones. Y sin embargo, ha sido el periodo en el que las citas con las urnas, las que figuraban en el horizonte, han condicionado de forma más abrupta no solo la actividad de la Cámara, sino también los discursos y los posicionamientos finales de los grupos. Nunca hemos tenido más condicionamiento. Y la verdad es que es difícil de explicar. Pero es conocido que el Partido Socialista está preparándose con tiempo y dedicación para hacer una buena propuesta a la ciudadanía vasca para cuando el señor Urcullu decida convocar las próximas elecciones. Hemos celebrado las primarias, me han elegido a mí como candidata a la militancia socialista, estamos trabajando un marco programático y tenemos bien definido nuestro proyecto de futuro. Pero todo eso los socialistas lo hacemos fuera del Parlamento, no en el Parlamento. Aquí en el Parlamento lo que toca es demostrar que cuando se pide el voto es para hacer cosas útiles para la ciudadanía. Cada cual es muy libre de usar sus apoyos para bloquear, pero sabiendo también que no tiene capacidad de plantear ninguna alternativa. Pero quienes lo hagan también deberán ser conscientes de que tendrán que rendir cuentas de los votos que obtuvieron y de la utilización que han hecho de esos votos en beneficio de la ciudadanía. Y vistos los resultados de abril y mayo, parece que no ha sido una estrategia especialmente avalada por la ciudadanía vasca. A ver si nos vamos a encontrar con que los mismos que impiden hoy un gobierno de progreso en España también están dispuestos a poner palos en las ruedas en Euskadi. O que en el otro lado, los que quieren convertir Madrid en un paraíso fiscal para los ricos no tienen otro empeño que imponer aquí la misma norma para los vascos. La burbildus. Política egitea, herritarren, arasoak, con poncheco. Autescundegarai, andeno, lo que esaten dugu hori sedela agure elburua. Eta alderdi guztiak libre dira gobernuaren kontra boskatzeko honoski. Baina jarrera azaldu behar izango dute. Esanguratzua izango baita, Españaan progresuzko gobernu bat ostopatzen ari direnak, Euskadiin ere aritzea legeak atzera botatzen. Edota beste alde batetik, alderdi popularrak, Madrid, serga paradizu bat bihurtu ondoren Euskadiin formula bera saiatzea. Hori ez da abidea. Apirilean eta maiatzean, erritarrek argi utzizuten sein politika mota nahi duten. Akordioa. Aurrera egiten duena. Eta hori seda, socialistak defendatuko duguna curtxo honetan. Milla esquerda. Termino ya. Los socialistas tenemos muy claro cómo hemos hecho valer cada apoyo recibido hace tres años. En primer lugar, lo hemos transformado en una orientación de las políticas del Gobierno hacia aquello que empezamos hace diez años cuando nos hicimos cargo de Euskadi y hacia aquello que está en nuestro programa electoral. En un blindaje de los servicios públicos y de los derechos sociales. En la creación de oportunidades de empleo y de lucha contra la precariedad. Y en una garantía exigente de respeto a la pluralidad que ha ahuyentado cualquier tentación de derivar sectaria o excluyente del Gobierno. Eso no iba a ocurrir nunca con los socialistas estando en el Gobierno vasco. Y en esa tarea nos vamos a seguir empeñando hasta el último minuto de esta legislatura sin excusas y sobre todo, como les he dicho al inicio, sin perder el tiempo. Y muchísimas gracias por atender esta parte en abierto.